Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Ya es nuestro, ¿verdad? Ya. Después de tanto tiempo de ya no subir nada, aquí estamos. No hemos muerto. Cállate. Estamos retomando nuestras actividades porque hemos tenido unos meses muy estresantes. Muy ajetreados. Hemos tenido muchas cosas que hacer, muchos pendientes. Ya vamos a empezar otra vez a alimentar este canal. Así es que sigan compartiendo los videos y sigan suscribiendo. Sí, ya no hemos estado en contacto porque ya algunos vieron por ahí en las redes que nos casamos el 14 de julio. Entonces tratamos de planificar todos nosotros dos solitos la boda. Bueno, con ayuda de amigos, pero se hace un poco más cansado y pues quita mucho tiempo. Pero por ahí le vamos a ver, a mostrar el videito. Vamos a subir aquí en este canal el video de la boda. Y vamos a seguir subiendo otros vlogs que no he terminado de editar. Y ¿qué más vamos a hacer? Y Moy también estuvo en el reto 4 elementos. Y también estuve ahí en el... Cuéntanos. En la búsqueda del reto 4 elementos. Si ya vieron el video, perdóname. Estoy, estoy... Lo hizo bien, solo que no tenía tanta condición. No, fueron muchas cosas. Pero bueno, voy a subir mejor un video para dar mis explicaciones y mis excusas, ¿sale? No, mejor primero ven el video, ahí en el reto y ya después te justificas. Y este, ¿qué más? Suscríbanse a su canal de música, música cristiana, mixes de música cristiana. Está creciendo muchísimo, ya somos casi 100 mil suscriptores ahí. Suscríbanse a ese canal también, ¿cómo está? Como DJ y Helen Jovanovich y el de Shofar también, ya llevas por 10 mil, ¿no? Más, y ya suscribas a mí también. Ahí tengo estudios bíblicos, tengo mi música, todo el proyecto de Shofar, música cristiana y música secular y también mixes de música también. Tenemos competencia. No. Trabajamos en equipo. Por eso te estoy dejando que te anuncies acá. Bueno, y quisimos grabar este blog porque ella, muchos de mis seguidores, de mis fans, me han estado pregunte y pregunte por qué ya no he estado más en tocadas, por qué ya no he subido más música, pero bueno. Bueno, como ya leyeron en la publicación, en el título de este video, estamos embarazados. Ya después de 15 años estoy nuevamente embarazada. Así es. Entonces, aparte de la boda, pues hemos estado disfrutando, este, no he tenido malestares, no he tenido nada. Amoy sí. Yo le digo alguna vez, pero creemos que se le hayan pasado las náuseas a él. Entonces, ya tenemos cinco meses de embarazo. A lo mejor por eso no pasé la prueba de reto cuatro alimentos, por los mareos y náuseas. ¿Te mareaste? Ajá. Se vale. ¿Ustedes cómo ven lo justificamos por eso o no? Bueno, aparte de lo gordo que estoy ya, pero bueno, ya otra vez me metí a entrenar. Y ya voy a ponerme otra vez en forma. Lo prometo que va a haber mejores oportunidades. Sí, denle ánimo, porque ha estado muy aguitado, ya que ya casi comienza la competencia y no ha estado, no ha estado muy animado, que digamos, por haber perdido la competencia. Pero bueno, este vlog es para decirle que estamos embarazados de cinco meses ya. Les voy a mostrar la panza. Yo estoy bien panzona. ¿Así se ven? No le vamos a decir el sexo para que después hagamos otro video y haya más material que subir, de que, pero ya sabemos que... ¿Qué dejan en sus comentarios? ¿Qué piensan? ¿Qué es niño, niña o chango? ¿Y cómo quieren que se llamen? Si es uno, si es dos. ¿Y cómo quieren que se llamen? Queremos un nombre bíblico, pero ya después que ustedes le atienen al sexo, pues ya, vamos a discutir y a ver qué nombre le vamos a poner. Ajá. Pero pues estamos muy emocionados, estamos muy felices. Ya después de quince años es como comenzar desde cero, así que estoy como primeriza, porque pues Nini ya, ya cumplió sus quince añotes. Entonces, estoy nerviosa, por el parto, por la cesárea, por lo que Dios quiera. Yo quiero que sea parto natural. Entonces, pues ya, son cinco meses, ya nada más cuatro, se ha pasado el tiempo volando. Pero pues estoy muy feliz, quería compartirlo con todos ustedes. Este, ahora sí que vamos a ver cuánto tiempo retomaremos lo de la música. Pero pues seguimos trabajando en el canal de música, en el SoundCloud, en las redes sociales. Ya ahorita así ya nos vamos a activar con eso, porque pues con lo de la boda, con lo que Moise Fakan Kuna, lo del reto, todo, pues no hemos como que tenido tiempo, porque grabamos, él edita los videos y entonces pues hemos estado trabajando, pero sin subir nada a los canales. Entonces, pues nada, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Este, espero que también, este, ustedes se alegren y se gocen como estamos nosotros. Sí. Que vamos a también hacer los videos del baby shower, o de los baby showers. Sí, así que también, si tienen ideas, si quieren venir, apúntense, avísenme y este... Manten ideas de juegos por el baby shower. Por favor, porque ahora sí que estamos desde cero, ¿ok? Pues los queremos mucho, gracias por estar acá, comparten el video, suscríbanse al canal. A los canales. A los canales, al de Shofar de Música Cristiana, al mío, a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y pues por ahí vamos a estar subiendo fotitos, videos y ya estar más activados por acá. Adiós. Bendiciones. Muchas bendiciones. Shalom. Bendiciones. 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 Bendiciones.